Este hombre, pero bueno, todavía no es hora de adelantarnos a Grand Finals, nos vamos aquí con Loser's Finals, Andri contra Pineda Pineda todavía puede hacer aquí este tipo de offset, así que venga, ¡es la oruga! Muchas gracias a Shadows a Shops por ser excelente tío el día de hoy, igual a Kukuro Dan, pero bueno, vámonos a Loser's Finals. ¿No vamos a esos tints? Sí, pero es lo que estaba pensando, o sea, lo digo con Reverse Upper a este último. Sí, güey. ¿Quién hace eso, güey? ¿Quién hace eso, güey? ¿Quién hace demasiado bien a su personaje? ¿Quién hace eso? Nunca había, no he visto ni como al noob de fightarity ni nada así, ver este, hacer este tipo de cosas hype, a Pineda offstage por completo, básicamente estaban en mismos porcentajes, 10 nada más de diferencia entre los dos, manteniéndola muy pegada al pecho aquí, ambos, otra vez usando el power D para regresar a la seleccionada de Pineda, haciendo muy buen uso de esa movilidad, de esa extra opción de movilidad que tiene su personaje, también haciendo esos güey dashes ahí en la plataforma, la verdad es que en general el movimiento de Pineda es espectacular. Sí, literal. Y ahorita haciendo, sufrir también incluso a todo un Andrik de lo lindo, está súper parejo este primer stock, ese buen abrazón ahí reconociendo el escudo en la plataforma, ese recovery. Por fin vemos una respuesta, yo con las patadas del Nero, nada más no las pudo tamear correctamente, pero luego, luego dejándonos claro a Andrik que sabe qué hacer contra Pineda. Sí, pero al mismo tiempo sí siento un Pineda muchísimo más tranquilo, muchísimo más centrado, y encontrando estos hits que tiene que encontrar, ¿no? Sabiendo cuándo echarse para atrás, sabiendo cuándo tiene que permitir regalarle un poco de stage control a Andrik, con tal de que él pueda conectar esas pequeñas bombas, esos pequeños explosivos molestos para ir acumulando su propio daño, pero ya con ese down tilt. La barrida. Sí, la Iñerix también está bien, ¿cómo te manda ese ángulo? Pero pues ya, limpiando esa primera stopperera, y vienen los intentos de wristlets de parte de Andrik, y dijo, no. ¿Cómo se lo quitó encima con el Reflect, güey? ¿Qué tipo de hitbox? Güey, Inoy, quiero saber ese qué tan rápido sale, güey. Startup frame 3, mamón. No, hombre. Pero se oyó muy rápido, güey, se lo quitó de desventaja, estuvo inusual. Recuérdame, Pineda sacó Palutena en el Winner Series, ¿no? Sí, creo que sí, creo que ese fue su error, porque ahorita la actividad está sacando muchísimo mejor. Sí, sí, se ve un Pineda mil veces más cómodo, este, claramente, y también ya las conversiones están funcionando, todo se está conectando, y Andrik lo ha puesto, güey. Uy, qué biencachado, güey. Te digo que conecta al Opti talope, güey, eso fue confirmado, eso se ve súper true. Sí. O sea, y Andrik pues se lo terminó comiendo, no tuvo muchas opciones, después de que te conectan ese Opti, que además es rapidísimo, ya estás básicamente muerto. Ahorita sí tenemos a un Pineda en ventaja, que obviamente también es donde mejor se siente, pero al mismo tiempo tenemos un Andrik que también es donde mejor se siente, es cuando tiene que proponer, y de todas maneras, a lo largo de todo este matchup, es lo que ha tenido que hacer. Pero sí lo veo desconectado y veo que como que tiene el calor del Luscious Pineda, está sacando clara, y veo que hace el Falling Nair de Andrik, que nos tiene muy acostumbrados a buscar un follow-up, y ni para buscar el frame trap hace unos 15, 20 segundos, entonces claramente todavía le está costando trabajo en entrar en el ritmo que tiene Pineda de darse en la madre con Zoin, tiene que reactivarse ahorita Andrik, si no hay que que se le haga muy tarde, esto todavía no son dos sets, Pineda es comodísimo debajo de las plataformas, lo van a cachar con ese Dash Attack, se nos viene el Nair, vamos a ver que busca, sí, pero el tradeo ahí, ni siquiera tradeo, le ganó la explosión básicamente, fue una especie de disto, y no terminó llevándose ningún tipo de golpe pinado, yo creo que hasta el Nair 1 hubiera sido casi suficiente para matar a los Pineda, con el Dash Attack, el, el... Aguas, no está parejo, güey. El, 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 el elbow check, sí, esto... Esto, de repente, te digo, Andrik te toca y GG, pero no, GG es para ti. 146, sí, no, ya estaba... Sí, 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 en general los proyectiles de, de, de Pineda están muy, muy, muy... Yo creo que hasta le daba tiempo de reaccionar a un, este, roll o a un salto de lo... Como que la pausa que te da ese proyectil, ¿no? Sí. Lo tiras, se queda ahí. O sea, si no le pega, podía ser que pasa. Ajá, exacto, pero lo temió perfecto para castigar ese get-up, Entonces, honestamente, sí creo que un Pineda, eh, con las manos calientes, con el corazón en llamas, eh, quiere... Te digo, él también está pensando en el Hotel Las Flores ya de masa, pero todavía tiene estos dos dragones que, que matar. Un juego ya sobre Andrik, definitivamente, pues, no puedo... Ya, quiero recordar, pero te juro que los dos que hemos visto no han borrado la memoria del hype. ¿Cómo, cómo, por si fue posible el 3-0 viendo esto, no? Es que, ¿qué, qué? Estoy tratando yo también de recordar. Yo creo que el primer juego sí fue mi gana. Sí. Y después ya sacó la palo. Y ahí fue cuando ya como que se descompuso por completo Pineda. Entonces, como dijimos, ese fue el verdadero error, siento, que le había hecho el counter pick. Y ahorita, pues, ya estamos viendo que sí tiene con qué es suficiente con qué sacarle un juego Pineda mínimo aquí a Andrik. Y, pues, si se puede sacar un juego, se puede sacar el set, ¿no? Esta es la ideología siempre. Ay, y Pineda y... Buscando una vez más los reflexos, pero no. Por fin. Es que siempre sientes que te puedes salir de alguna manera de eso. Sí. No, no se le esperan. No. Y Andrik nunca va a fallarlo, güey. Exacto. O sea, y te digo, casi siempre, incluso si haces DIY como Nair y lo evitas de alguna forma. Y no sabe cómo reaccionar a eso. Sí, te digo, es un frame trap al final. Sí, exacto. Entonces, ya valiste madres. Pero bueno, 153% de rage para Andrik. Vamos a ver si le puede sacar un poquito más de fuego. Oh, no manes, güey. ¿Qué pedo con el Falling Nair a Backyard? O sea, para él ya es... Exacto, cáncer Backyard, mamá. Sí. Y tus manos es como... Ese güey lo hace con los ojos cerrados, estoy seguro. Pero yo todavía me se me cae la baba cuando lo veo. Ahí le van a cerrar el talk otra vez con los proyectiles. Esos siguen siendo y van a seguir siendo el verdadero cáncer para Kapi en este... En este juego, en este macho. Sí, claro, es que le agarra la recuperación. Ahí y poco, yo creo que sí pudiera haber entrado a la rodilla. Poco característico de parte de Andrik ahí drogeando esa conversión. Pero bueno, uno puede ganarlas todas, ¿no? Así ya la presión, hasta el cansancio mental debe de estar empezando a... Claro, güey. A afectar a los jugadores a estas alturas. Ya llevan todo el día aquí echando Rurreta, echando Tryhard. Entonces, pues ya obviamente los ojos, la cabeza, las manos no son las mismas. Y Andrik sí está empezando a drogar un poquito más de las conversiones. Pero de todas maneras, tiene toda la ventaja el mundo en este macho. Sí, ya nada más tiene que apretar las nalgas un par de sets más. Está muy cerca de llegar a Mazatlán, pero todavía no lo logra. Aquí tiene que primero quitarle este stock a Pineda, que está en 172%. También, la verdad es que insiste mucho con eso. O sea, no digo que me desagrade. Es que no pierde nada. Ah, no lo castigan. Exacto. Pero pues también, claramente, nunca lo he visto que lo conecte. Los rivales están listos para eso. También ya vimos que ese es el go-to option de Andrik. Los Dash Attacks pueden cerrar el stock. Entonces, si no pasa nada, si solo te hago del Dash un 22%, el Hombrazo te va a matar eventualmente. Y si no te conecto mi conversión que te mate en 40%, tarde o temprano te voy a hacer suficiente daño para que el Dash Attacks sea suficiente. Y es fácil. Y ahí está otra vez el off-tilt a off-er, güey. Está muy rap ese pedo, güey. Está muy Ricky. Sí, güey. Cuando lo hacen las plataformas, me imagino que va a matar bastante más temprano. Aguas, ¿por qué? ¿Cómo, chingos? ¿Cómo se dio la vuelta después del down-tilt? No entiendo, de verdad. ¿Cómo juega Andrik? ¿Cómo reacciona a sus down-tilt y a sus side-bees, por ejemplo? Nunca lo voy a entender, o sea. Tampoco, güey. Oye, castigando al roll con el down-tilt. Parece que ahora sí ya no hay opción. Uy, no. Siento que tuvo mucho tiempo para preparar algún tipo de Edgeguard, algún tipo de Edgardo para cerrar este match. Pero le perdonó la vida. Perdonó la vida a Pineda, a ver si no se arrepiente porque es difícil. Si tiene la altura, te va a cubrir con proyectiles. Neta Pineda es un maestro para eso, pero venía de abajo en esa instancia. Ahorita están haciendo... Se nos viene el Dash Attack, se nos viene el Dash Attack. O este back throw la nieve lo suficiente. No, ahora sí ya estamos a un Dash Attack de que se le lleve. Está buscando el Dash Attack 100%, lo va a seguir buscando, pero a ver si no le suelta alguno. No, ya, ya, qué buena, qué buena. En la plataforma, nada que hacer, uno a uno. Un match muy, muy reñido. Lo que queremos ver, ¿no? De una Luz Espada. Sí, güey. Qué rápido lo accionó ahí para hacer el Command Grab. Creo que apenas estaba picando el gatillo así cuando se le agarraba así, güey. Se alcanzó a salir, pero... Este... ¡Yes! Es que estás en plataforma, tienes miedo siempre, güey. Por eso tan buena opción es esa OPI en la plataforma, güey. Sí, y a ver si estos dos cabrones también no nos hacen sacar el pulmón por la boca con un juego 5. Se está cocinando a fuego lento, vamos uno a uno. Y la verdad, ese sí fue un bien y va, un adapt muy bueno de parte de Andrik. Honestamente, como dices tú, creo que no estaban funcionando las conversiones. Honestamente, yo solo achaco que venía de Losers, Pineda. Pero ya, estamos en igualdad de condiciones. Estamos como en un best of three ahorita. Sí. Bueno, uno a uno. Back to basics de alguna manera. Este... Y nos venimos aquí a... A Northern Cave, ¿no? Un poco más despacio para Pineda, para que pueda hacer de las suyas. Naturalmente, yo creo que le banearon tanto en City y FD. Entonces, este, tiene mucho sentido que se venga a este escenario aquí, Pineda. Se va a comer una conversión completa en base a lo que tiene aquí de... Uf. De D.I. ¡Uy, güey! La quería pelona una vez más, pero se viene con conversión. ¡Uy! ¡Qué lástima que no conectó ahí en esa ocasión, güey! Esto sí es un pinche poeta este hombre, güey. Este... Pero sí tienes razón. ¡Qué lástima! El Falcon Kick... Creo que, honestamente... Ah, bueno, esos... El personaje... De personaje... El movimiento que menos usa este Andrik... Es como de los más, este... Más chables. Más chables, sí, pero... Se niega a usarlos. Ahí lo usó inesperadamente, que... Cerrando stock en la plataforma. Y está en una situación comodísima en este juego 2. Sí, en el Magic Present, nada más y nada menos. Se va a caer aquí el mayor tiempo posible. Ya se lo van a quitar, 78%. Pero, pues, Pineda todavía tiene poco porcentaje en esta stock. Definitivamente puede traerla de regreso en una vista de regreso. Es muy buena ahí el... El... ¡Uy, güey! ¡Qué buena! Buscando... ¡Órale! Después del tech buscando el fútbol, ¿eh? No va a ser a tiempo. ¡Pero cuidado con esta comerciencita! ¡No, sí, güey! ¡Qué buena recuperación! Aparte, Pineda está leando y... Incluso haciendo como movimiento hacia abajo, ¿no? Y siento que el hitbox de la explosión le pegó, ¿no? Al principio con el tipo de Inkling. La primera parte del lobby es la que lo sacó un poquito del problema. Pero sí, la verdad es que los recovery de Pineda on point. Ahí también el setup, maldito, cabrón. No hay nada que pueda hacer, Andrik, cuando lo tienen en esa situación. Más bien tiene que aquí estar en su pozole, en su salsa. Tiene que estar en el stage. Que no lo traten de sacar. Este dash attack lo va a subir a 111%. Se nos viene en los Juggles. No. Lo va a dejar aquí con la plataforma. Buscando ahí el hard read con el lost match. Me gusta la verdad eso. Era un mix-up, pero al final no lo había buscado en todo el match. Sí, sí, le gusta. De repente hasta lo esparga un ratito, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, con los bobs y bobs que le han metido ese ataque. Pues con mucha razón. Ahorita es un imán, básicamente. Que te jala desde el otro lado del stage. 146 con el jab. Todavía no se nos va Pineda. Se siga jorrando la vida ahí. Buscándole un tech chase. Que Pineda no... Perdón, que Andrik no le va a regalar. Va a terminar haciendo el tech hacia adentro. Pero Pineda poco a poco. Siguiendo, esto es cachetadón. Pineda dice como nada más caminás. Y le hicieron roll para adentro. Y bueno, nada más casual. Así que voy a mi casa. No me molestes. Pero esa chilena te va a quitar la vida, Mix. Tienes que ponerte las pilas un poquito. Tienes que agarrar la misma velocidad de crucero que tiene ahorita Andrik. Míralo, 13%. Lo sube a 21. La plataforma ayudándolo. Oh, qué buena presión ahí con el downer. Lo va a 263 con los jabs. Y quiere más. Quiere el stock. Se le escapó por nada al taconazo. Bueno, y cobre ahí, así, descargulléndose. Entre los hipboxes que estaba soltando Andrik. El power kick muy bueno para mandarlo offstage. Lo manda en un ángulo bastante Ricky. De todas maneras, el vaquero. Muy bueno. No, no lo veía venir Andrik. Ni en 9000 años, güey. No, nadie lo veía venir. Reverse edge guard. Lo vamos a ver. Top 10 reverse edge guards for nips. Ahorita voy haciendo el down throw. Vamos a ver qué va a buscar aquí. Uy, me gustó. Esperando la reacción de Pineda para castigarlo con esa chilena. Ya lo tiene 100%. Este puede ser el match decisivo. Y lo sabe muy bien Andrik. Así que va a tratar de cerrarlo en este momento. 124%. No. Dándose el lujo de cargar el loss match. Se nos viene el nair. Se nos viene el abrazón. ¿Qué está buscando? Presionando con el jab. Jali. Estamos a nada de ir a juego 4. Si Pineda tendría que sacarse un ass de la manga en estos momentos. Ya, ya, ya. No. El Víctor Juntos me ni se moría. El Víctor Juntos me ni se moría. El Víctor Juntos me si lo mataba sin duda alguna. Termina siendo el rap y ya. Sí, 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 sí. Claro. Él tiene que acabar con la rodilla, papá. Sí, creo que Andrik se dio cuenta de lo mismo. Y con el tamad de lo que ha picado. Genial. Y Pineda le regaló la situación no más de dos segundos después. Y dijo Boris. Sí, sí. Sabámanos. De Boris. Boria saca. Ahí vemos a los dos jugadores pensándolo. También vemos ahí a Nerd en el fondo, güey. Preparándose. Así enrollándolo. Sí, guapísimo. Precioso ser de luz ese hombre. Ese señor, como luego bien apuntamos. ¿Cuál niño? Pero bueno. Ah, mira, ya se para el señor. Vámonos aquí al cuarto juego. Andrik está a solo un juego de poder. La revancha contra el señor malvado. Otra vez Pineda. Interesante, güey. La neta, no me desagrada al 100. Pero pues estaba jugando muy bien con MeGunner. Así que si es un cambio, es un curveball para todos. Muy. Y fue el error que hice en el set pasado, ¿no? Siento que fue el momento en el que cambió el personaje. Fue cuando se empezó a derrumbar. Pero esto parece empezar a pintar diferente, ¿no? Ahorita tiene una ventaja muy clara. El cloud al parecer está funcionando por ahora. Pero cuidado. Nada más necesitas un momentito de Andrik para que te den la vuelta completa. Y si te tienen off stage como cloud contra Andrik, yo no querría ser tú. Es que tú y yo somos muy noobs para entenderlas y ver las sutilezas que probablemente él sí. De como ya me cacharon mi playtime, ¿ya sabes? Sí. De que voy a hacer child curveball. Voy a, voy a, ya me la onodiaron. Así que te la voy a cambiar por completo. Y por lo pronto, pues, funcionó por el primer minuto. Pero a ver si le puede funcionar 30 segundos más. Porque ya de repente vemos a un Andrik rabioso, güey. Con espuma en la boca. Así el dash attack no se la va a llevar el DI. Y el posicionamiento de stage fue suficiente para salvarle la vida. Presionando con los backers el dash attack para escubirse por debajo de ellos. Y me gusta buscando. Yo siempre un gaungaría por el downer. Pero no. Fair, forward throw y vamanás. Sí, la palma, la paciencia. Es que ese downer es a todos, o sea, es lo que todos buscamos. Por eso también es para lo que siempre están listos los jugadores, ¿no? Ese downer es dificilísimo conectarlo. Los ven venir a lenguas. Pero de todas maneras, como les estábamos diciendo. El Cloud haciendo un buen trabajo de ponerse al tú por tú contra Andrik. Pero el alma necesita esos pequeños momentos de claridad. Andrik, para defecarse en toda tu familia. Que no puedas hacer nada más que ser exposeado. Sí, güey. ¡No, mames! Qué buena lectura. Ahí le mete el corazón. Le hace un segundo ombligo ahí a Cloud. Uy, demasiado simismado con el backer. Pero sigue vivo de alguna forma extraña el DI. Y el poder de Jesús lo mantienen vivo con esa tercera stock, 164%. Está gordo ese capipel. El puro helmet pesa ahí, 3 kilos probablemente. Se nos viene el Edgardo. La tiene dificilísima, Pineda. La tiene durísima también. ¡Oye, oye! ¡Oye, cabrón, el Andrik! ¡Ole, a Juan, mamá! Más bien, el que le trae duro es el Andrik, porque no deja atinarte nada. No le dejan quitar a la stock, tiene 170. ¡El Gentleman! Ni siquiera tuvieron que estar pegados al ledge por la cantidad de range que trae encima ahorita. Sí, Andrik. Esto se está empezando a ver un poco... ¡Sí, po! Se anda modo tieso, modo brazo albañil, modo imparable. Vamos a ver si alguien puede hacer algo respecto a Pineda aquí con el backer para medio recomponerse. Ya solo está un stock de lejos, pero la verdad es que Pineda nunca ha mostrado la explosividad de Andrik. No siento que pueda tocarlo y quitarle el stock. Tendría que robarle ahí un edgeguard. Tendría que medio robarle la cartera de alguna forma. Y Andrik no creo que vaya a parar él a lo suyo. ¿Qué pedo hay con el turn pegándole por detrás a Klaus? ¿Qué pedo? ¿Sakurai? No se sabe. ¿Sakurai ya se retiró, güey? Ya se cambió el nombre. Ya ni siquiera es Sakurai, güey. ¿Cómo? No, es eso, es oculto de todos, güey. Es mío. Qué bueno el recovery. Aparte de Pineda ahí, o sea, no, al máximo esplendor ahí, el Limit Clan Hazard. El downe muy bueno para interceptar ahí el intento de abrazo y de beso. ¡Hola, Andrik! ¡Qué buena! Que conozcas el consent, le dicen a Andrik. No, no, quiero que me beses, güey. No, no, güey. No, quiero que me beses. Y Pineda regresa, se ve espectacular. Pero la verdad es que Andrik se ve con sed de sangre en estas alturas. ¡Uy, cuidado! Esa puede, el juego sí conectar, ¿eh? El backdrop a forwarder con spike, de repente así funciona. El Limit podría ser bastante bien utilizado. Ya lo van a mandar a los test, van a obligarlos a lo en Climb Faster. Ya no tienen más que esa. Bien, bien, bien. Tenía toda la ley, Dodge, pero pues no te quieres arriesgar a que te castiguen. Tienes el Limit. ¡Fuck it! ¡No, no, no! Quería yo el juego 5 porque quiero que el hype no termine, hell. No, no, I can't get enough. Pero bueno, este, ni pedo. Buena participación de Pineda, honestamente.